muy buenas familia fijaros qué día nos ha salido hoy aquí de soleado para poder enseñaros todas estas suculentas que vamos a ver en este vídeo para el que no me conozca yo soy charlie y esto es suculentos días estamos aquí en benicas en castellón españa y vamos a empezar por esta parte de la villa que todavía no la he enseñado alguna suculenta habéis visto de por aquí pero lo que es el grosso de todas estas y luego pasaremos a la terraza que tengo allá arriba que tengo todas las colgantes así que vamos a empezar así del tirón directamente por este agave tequilina que voy a tener que cortar porque ya no me deja abrir la puerta de casa fijaos que ya ha tenido que doblarla alguna vez esta planta para poder desmeter el coche y descargar así que eso me tocará no es una cosa que quiero hacer esta es la primera suculenta que me compré en un vivero que era pequeñísima aquí tengo los hijos y era muchísimo más pequeño que estos hijos que no tenía ni idea de que era un agave y al final se ha hecho gigante aquí que no es el sitio ideal por lo que os digo lo tengo aquí de ante la puerta y al final me va a tocar me va a tocar cortarle no sé todavía si cortarlo a ras como dice aquí que ya corte para que me pudieran pasar las perras que ya les gusta pasar por este agujerito también le voy recortando las pinchas estas para no no pincharme porque fijaos aquí pedazo de pinchos y bueno no nos vas a entretener aquí más que nos quedan suculentas por ver a tope aquí tengo proyecto de sacar todos los rosales que tengo por aquí que mi madre esto es casa de mis padres aunque está aquí viviendo unos cuantos años y bueno vamos que tengo que pedir permiso a ver si puedo sacar esos rosales que mi madre es un poco reticente y meter estos agaves atenuata que tengo aquí estos dos agaves que ya salieron en un sol también son los dos rescatados de la basura es que están los dos hay maceta fijaos ya qué raíces tiene esto es como os digo los cogí delante de la basura que estaban cortados los cortaron de por aquí en una villa aquí se ve todavía lo que era en su día de lápiz que estaba todo arrastrado por la calle esto de aquí también se ven estas hojas más basales que le quedan sólo lo que era lápiz cuando lo cogí y fijaos ahora ya no es aquí aún se ve alguna marca pero está ya totalmente recuperado fijaos hay que dos ejemplares de la basura aquí tengo un montón de plantas de la basura por ahí tengo más agaves atenuata aparte de este de aquí que este me lo dio mi primo también me lo dio bastante pequeñito y se ha hecho enorme ya y bueno más por aquí que tengo todos los tomentosa calancho de tomentosa lo que hice el primer vídeo del canal que la verdad que ni se escucha bien el audio está un poco para allá pero bueno todos tenemos un inicio no a ver si ya cuando tenga tiempo os hago un vídeo rehago ese vídeo que no me gusta mucho y os enseño todos estos calancho es por aquí tengo el chocolate soldier el maruma maruba que siempre me equivoco european clon este de aquí que sería el normal esto es de aquí si me sale el nombre son los d'orezo y brown que éste salió en el en el sort hay en el vídeo que hice y este de aquí lo tenía un poquito etiolado en su día lo veis que lo tenía un poco nos está tan oscurito y esta de aquí que sería la la del no me acuerdo como se llamaba a ver no me sale ahora el nombre pero bueno ya ya sale algún sabor de individuales de estas plantas y vamos a ir a las siguientes que por aquí tengo ahora las enseñan por otro lado que tengo para aquí otras cuantas estas dos que si no del otro lado no se ven que las tengo aquí en recuperación esta es una hecheveria variegada que no la tengo identificada y me está costando bastante recuperar la idade desde hace un tiempo y esta de aquí también es otra hecheveria en colonia que he tenido probleminidades con ella y a ella parece que está bastante bastante sanita y nada vamos al meollo aquí tengo a las perras para el que no la conozca está vicky y por ahí tengo a la que sale más en los vídeos que es más movidita me has enseñado todo esto que tengo por aquí fijaos una tres de escantia que está un poquito maltrecha que la tenía antes de la parte de atrás y no le ha ido nada bien la humedad un jade esto que también sería una carasula o bata la gollum y esta de aquí que creo que recordar que le llaman la cosby que es como el jade mili que dicen con un rubro tictum que tengo por aquí aquí tengo a la perra ladrando al vecino para que le tire algo le haga caso y aquí vamos al meollo chicos fijaos a ver que me pilla un poquito a contraluz a ver si os puedo sacar buenos planos aquí tengo una euforbia esta euforbia me la compré hace un añito o así que pensaba que me iba a sacar la flor roja y al final pues no euforbia espina de cristo aquí tengo otra que esta era de mi colega sergio el chino que es una planta que tenía en recuperación que no tenía ni una sola hoja y ahora después de casi año y medio diría yo casi dos años fijaos que ya tiene afloraciones amarillas también por aquí tengo todas estas que trasplantamos que como ahora ya no estoy viviendo aquí justamente viene un gato y me mueve bastante estas plantas las he visto que está la tierra más blandita y casi todas estas las he tenido que no replantar pero fijaos le pega manotazos por aquí para ver si puede meterse la cagar perdona la expresión y si cada día que vengo me ha tocado una plantita como cuando estoy aquí con las perras el gato se acostumbrará a entrar ahora que ve que no hay movimiento pues eso fijaos aquí esta me dijo un suscriptor Jordi el nombre que tenía pero ahora no me acuerdo la tengo identificada hace poco esta precisamente me la dio él y esta también la mexicano la uleya creo que se dice esta y por aquí tengo pues unas cuantas por identificar que no sé todavía estas son las croma que al final tenía las melaco y estaba buscando las croma y parece que sí que que sí que he atinado esta vez y ahora sí que tengo las dos plantas así que en un futuro cuando crezan un poquito sale un vídeo de para que las podáis identificar ahí tengo más ¿veis? a ver si entro por aquí con la cámara unas hecheverías las trasplantamos también hace poco una nebulosa que también tenía hace poco cochinilla y está aquí pues eso a ver si conseguimos que se ponga bonita una crestación de una hechevería aquí tengo otra que es caranculada esta una pulidones que también la he tenido en mal sitio y se ha ha cogido mala forma la tengo que trasplantar también a ver si cambio la que me de maceta y le saco algún hijito mirad ya que floración tiene por aquí que bonita totalmente amarilla esta salió recientemente en un short la Violet Queen no sé si hace dos shorts me parece esta que la quiero a ver si la identifico que la tenía identificada pero ahora no estoy muy seguro también estas son las próximas que van a salir en shorts la Black Prince si no me equivoco que a veces me lío con la Phoenix con la la Black Knight no creo que esta es la Black Knight perdonadme pero tengo un poquito un poquito de duda vamos a tener aquí suculentas para el rato y alguna me equivocaré evidentemente si alguno me quiere decir en minuto y segundo alguna suculenta que sale o que no he dicho el nombre que la conoce o alguna que he dicho mal pues que es totalmente libre de además lo agradecería pues eso que ahora se me cruzan un poco esta también salió hace nada que la he identificado hace poquito y ahora no no me acuerdo el nombre la tenéis en un short aquí esto sería un Ripsalis creo si no sé la procedencia igual que este fijaos que que bonito está este que lo sea así a modo de de árbol de navidad para hacer un par de post para el canal aquí tengo una enopla no la enopla no, verdad nada una consolea una puntilla consolea Rufersens está aquí a ver si tira las palas se las sacaré y las trasplantaré un Selefio o un Curio no sé exactamente ahora es un poquito lío de eso aquí también tengo con esta maceta veis que aquí tengo un Teforo Cactus esto sería uno de los camiseros aquí un Cactus de Navidad por aquí tengo otro Teforo Cactus una Spiralis Crasula Spiralis que le falta un poquito de Vita pobre y por aquí vais viendo aquí una Gasteria así muy rugosa esto sería un Adromichus Crestatus y por aquí tengo mirad estos son Echino Cactus Grusonis de Semilla que estos tienen tienen todos tres años o dos años y medio una cosa así y vamos aquí con la parte de arriba esto os enseño esto también ahora no me acuerdo el nombre la tengo identificada que me creía que era una fenestraria como estas pero otra variedad y no tiene otro nombre esta es que no me sale ahora sí que la tengo identificada pero ahora no me acuerdo como es que por aquí también tengo otros protecitos de esa ¿veis? esta maceta llena de fenestrarias que tengo como veis esta blanca que por primera vez he conseguido que me florezcan las dos a la vez esta de en medio que me la dio un suscriptor y amigo Ricardo y estas amarillas que ya tenía yo que no están en sus mejores condiciones parece las he tenido muchísimo más bonitas pero ahora están así por lo menos florecen ya llevan buen tiempo aquí en esta macetita fijaos ¿eh? que ventanas tienen aquí arriba como las abortias que se ven así fijaos aquí tengo la abortia también vamos con las siguientes esto es una gastería variegada que me dio una suscriptora también Vicenta que la conocí gracias a las plantitas ahí en el pueblo en el que trabajo fijaos ¿eh? gastería variegada todavía no se nota mucho se le ve ahí una pequeña línea pero la maceta de la suya vamos de esta suscriptora no son tampoco muy grandes pero es bonita es bonita la verdad que es muy bonita esto ahora mismo no sé si creo que se llama gymno calicium sí creo que es un gymno injertado ahí en una picalla esto una crásula y bueno yo voy diciendo nombres si no me acuerdo de la variedad os digo la especie de lo que me acuerde fijaos estos litos que tengo por aquí esto es una trumpet pink o pink trumpet que la me dio Jordi un suscriptor del canal que va poquito a poco de una hojita nada que tengo ilusión de tener esta planta a ver si crece crece mucho y consigo que se haga bonita y por aquí tengo alguna sin identificar esto de aquí que no sé lo que es parece una planta africana estilo una aborti o algo así algún tipo de planta africana rara aquí tengo más litops este de aquí fijaos uy que se me engancha con la cámara con la sanseviera esto se ha letido al lado un poquito aquí tengo otro gymno fijaos que bonito es este hay gente que le tiene un poquito de manía a estas plantas tampoco es muy aconsejable tener plantas estas así en estos tonos igual te aguantan más pero si son amarillas o alguna tengo yo todavía que me sobrevive mirad esto es una punta cilíndrica y creo que es una variedad especial no es una punta cilíndrica normal esto también es una planta que le compré a un suscriptor que está en en el vídeo de cactáceas de de más de 30 años que tengo ahí en el canal de Alejandro y ahora no me acuerdo también el nombre que tiene esta esta suculenta este cactus fijaos que bonito es aquí tengo más esto de aquí es como un templo de Buda pequeñito que por ahí abajo tenía uno que nos lo he enseñado ahora lo enseño y aquí la he sido replantando que la planta está muy bonita y me ha tocado como veis ir poniendo los trocitos que se le salían es una planta que requiere mucha agua esta de aquí si no enseguida se os va a secar igual que la espiralis que hemos visto antes y aquí otro gollum este creo que es uno que tengo variegado ahora no se ve la variegación pero está variegado y fijaos que os decía lo de la la de Buda que la tengo por aquí que ahora le están saliendo por ahí los brotecillos que se me había secado un poco y es una planta que necesita mucha agua y nada vamos a ir adelantando que si no se nos va a hacer vídeo eterno y lo quiero hacer todo de una haremos algún cortecito para poder subir la terraza de arriba y después a la de atrás pero bueno para que no se nos haga un vídeo eterno esta de aquí también son hecheverias que no tengo hace mucho tiempo esta de aquí sería una Dromichus esto creo que es una Fretypes o una aún no me acuerdo una hecheveria perla no la Perlebone ahora no me sale el nombre pero mirad que chulas están estas alguna de estas las tengo por identificar estas de aquí sí que sé cuáles son esta no esto parece una uforbia mira este cactus que bonito no sé no sé tampoco cuál es aquí un calancho de variegado no sé si será Luciae o Tursiclora esto de aquí es una mamilaria que la de mi madre la tenía en la terraza y le estaba costando tirar un poco por el tema de que está crestada y fijaos como crece y hay zonas de las crestas pues que se van pudriendo de las apertadas que están de aquí sacan algunos hijitos por ahí atrás tengo algún hijito de esta que está sin crestar esta de aquí es una hecheveria también una sedeveria ahora no me acuerdo muy pequeñita que le está matando siempre y atacando el pulgón a ver si consigo eliminar la plaga aquí tengo esto no es una suculenta esto es una peperomia una peperonia creo que se dice pero no es suculenta es como un aloe variegado que tengo ganas de identificar para hacer un sort y por aquí voy teniendo cosas aquí esto también es una unión cosas variadas quiero decir una unión crestado que por ahí tengo la madre ahora os la enseño unas faucarias tigrinas con algunas cosillas por aquí también aquí esto es un adromichus que tiene la hoja plana estos son aloísters me parece que se llaman que tengo muchísimos por ahí de una planta que se me fastidió y me tengo que ir replantando aquí tengo un par de plantas de interior las costillas de Adán los cuernos de Arce se dice y aquí otra peperomia que estas realmente no sé si son suculentas yo diría que no estas dos tienen aquí una Sanseviera también he visto que la gente les llama de otra manera las Sansevieras estas esta es la que sale como una cresta como esta de aquí sale en forma de cresta por ahí tengo otras que salen en forma cilíndrica normal fijaos que bonita esta planta cuando se hace grande mi primo tiene una gigante a ver si la sacamos en un sol también y la veréis que es preciosa y nada vamos a ir ya por aquí al lío que tengo aquí en la mesa que me la había sacado un poquito para que la pudierais ver todas al son sobre todo estos cotiledones de aquí cotiledona ofilia que está en recuperación tiene algunas manchitas por ahí de haberle tirado jabón potásico igual que estas plantas de aquí las tres han tenido un poquito de pues eso de tratamiento con jabón potásico están un pelín manchadas orbiculata ofilia la ondulata y esta orbiculata normal diría yo así con hoja plana fijaos que son esta y esta están dentro de la misma familia y esta es la como os digo varidad ofilia que ya hemos visto también en el canal que tengo una planta en castellón y mirad que plantas más bonitas que cantidad de prurina tienen como se ven de blancas al sol como reflejan esta mesa siempre la tengo así copada no creéis que la he puesto ahora mis amigos pueden dar fe aunque alguna vez la quito para hacer algún trasplante me habéis visto para estar más a gusto y recientemente a ver si la la empiezo a usar recientemente no próximamente quiero decir nada continuamos esta es una maceta que tengo mucha estima por lo bonita que es en sí misma la cabeza de Buda esta con la garrita de oso variegada cotiledón tomentosa también que no lo sepa igual todo lo que escucháis que lleva tomentosa significa que es peludo aquí aparte de pelos de la planta veis que tengo un pelo de las perras y detrás tengo otra plantita también que salió en un short que me costó bastante rescatar os enseñaré una crestación de pues ahora exactamente no me acuerdo si es una setosa una una echevería peluda vamos aquí veis me parece que es una pulvinata estoy pensando una pulvinata frosty eeeh crestada bueno hasta que no salga la floración no sabremos bien que tipo de echevería es pero también se me quemó hace un tiempo todavía se ven por ahí las marquitas a ver si os la puedo enseñar veis por ahí las marquitas que hay negras eso fue hojitas que se quemaron ya hace un tiempecito ahora unos meses pero ya está bastante recuperada me encanta esta planta un amigo mío tiene una como esta que nos compramos el mismo día gigante también la tiene enorme esto os lo enseño ya que va a ser un short dentro de nada pero bueno ya que estamos aquí viendo el vídeo os la enseño echevería ramillete fijaos que echevería más bonita y que prolífica es que tiene aquí toda la floración naranja está empezando a abrir ahora y por aquí atrás tiene la parte crestada fijaos el pedazo de cresta que tiene he estado esperando a que floreciera y a hacer el short y que se viera así bonita copada y esta es una de las siguientes plantas que nos va a tocar trasplantar no sé si le separaré las crestas o no lo dejaré todo así la verdad es que me gusta como está o sea que en principio yo creo que la voy a dejar así y mira estas son plantas que salieron hace hace poquito en shorts una gasteria aquí las pink flus dos aloes que le vienen también aquí la floración este de aquí que también es un aloe humilis me parece que tengo tantas que al final se me cruzan los nombres una portiopsis cuartata estas son hecheverias que otras plantamos hace poco sin identificar la del medio creo que es una pia coqui y aquí no se verán me tocará bajar demasiado pero por aquí tengo algunos cactus se pueden ver algunas reproducciones que tengo por aquí la de aquí quedan poquitos saldrían aquí 5 o 6 y ahora mismo solo veo 2 pero bueno a ver si hay suerte que son los foforas que planteé de semilla y les está costando tirar y me está costando que que vivan vamos y mirad a ver aquí que no haga sombra aquí tengo de mis primeras plantas estas dos de mis primeras suculentas que me regaló José un colega suscriptor del canal que siempre lo menciono y que dentro de poco haremos un vídeo de las suculentas que tiene él en casa de su terraza suculenta y del inicio de mi perdición uno de los culpables de que yo tenga suculentas es este suscriptor que me dio este amigo más que suscriptor casi un hermano por no decir un hermano y nada que no me enrollo fijaos me dio esta era súper chiquitita cuando la tuve pues tendrá esta planta fácilmente seis años creo o siete y ahora se ha puesto a florecer que no tiene nada que ver con el jade que saqué florecido hace poco en un short que es de la villa de un amigo también suscriptor del canal Quique que aquí es un espectáculo tengo ganas de ir que pase el otro día y sigo igual de florecido y me dan ganas de hacer ahí un vídeo solo por enseñar la planta bien si os interesa o queréis que lo saque ya sabéis solo me tenéis que decir que queréis ver la plantita y yo me paso por ahí antes de que se seque la floración y hacemos un vídeo y este aonium que es un aonium que se pone negro cuando está estresadito en verano que como si no lo sabéis los aoniums llevan el ciclo al revés que es resto todas suculentas cuando todas están invernando estas están están en plena plena acción por así decirlo están como veis absorbiendo sol y creciendo en pleno desarrollo no me salía ahora que tengo aquí a Lola que quiere jugar con la pelota ¿dónde está Lola? la pelota a ver que se la tiremos y os enseño tráeme la pelota Lola trae que esta es una otro jade otra que no se le da la bata que está en recuperación Vicky ladrando al vecino ven suelta Lola suelta pues eso me estoy empanado con las perras disculpad es que no quiero hacer cortes tengo una ladra y la otra quiere jugar vale Vicky pues mirad lo que os decía esta es una planta en recuperación que hay aquí siete o ocho plantas que están de mi amigo Sergio también que se compró una casa nueva y está llena de suculentas y no quería ninguna así que me llamo a mí y me las quedé todas ya os enseñaré un vídeo del día que las recogí y vamos al siguiente mirad aquí tengo una piña que lo está pasando canutas con el frío que ha hecho se me está como pudriendo el lápiz parece que esté bien a ver si consigo salvarla ya tiene un año y medio plantada y no pensaba yo que iba a tener éxito y no lleva muy buena pinta fijaos esta es la maceta procedida de mis perras ahora fijaos que agujeros me hacen que me caga aquí un puño entero meter el morro ahí a comerse la tierra lo que os digo en algunos vídeos poner algunas piedrecitas que yo aquí todavía no le he puesto me va a tocar rellenar aquí otra vez y poner algunas piedrecitas pues eso para que ellos no metan no metan el morro y el gato ahora que os digo que me viene tampoco se ponga ahí a hacer sus necesidades es una forbia stick lip stick o stick o fire stick le llaman de varias maneras estaban así poquitas y torcidas porque estaban las dos juntas en la misma maceta iban las dos juntas desde pequeñitas y cuando y yo pensaba que eran solo una planta que nacía del mismo sitio y cuando fui a trasplantarla me di cuenta que no hace un tiempo que la trasplanteé y ahora empieza a crecer así se están enderezando un poquito como quien dice esta está un poco torcida todavía ya vamos a la siguiente que aquí tengo Sansevieras que recientemente después de mucho tiempo he visto que hay gente que les llama de otra manera a ver si me informo bien y yo siempre las he conocido como Sansevieras vosotros como las conocéis si alguno conoce con otro nombre aparte de los que les digan ¿no? de espada de San Jorge creo que le dicen ¿no? de lengua de tigre lengua de suegra también les llaman o sea que aquí tengo dos como veis las variegadas no es la planta que mejor se me da la verdad así que al final he optado por olvidarme de ellas dejarlas ahí dentro y parece que después de pues dos o tres años me empiezan a tirar lo que no no es muy normal estas plantas después de tres años debería tener muchísimas más ya reproducidas pero no se me da especialmente bien ¿no? por aquí tengo esta así que se me da mejor que también es de la misma familia igual que la que os enseñé antes que era esta pero esta crece de cilíndrica normal que tenía estos tres eh uy perdonad tenía estas tres ramificaciones y ahora empezaron a salir estas de aquí abajo todo esto de aquí ha crecido ya en esta maceta este de aquí lo voy a tener que sacar porque se está quedando un poquito alto y así tendré ya una planta nueva también separada yo estaba aquí con una euforbia tigrina y nada vamos a seguir que vamos a irnos a la terraza de arriba jugaré un poquito con las cosas con las perras para que no se me desesperen bueno esperar mirad os voy a enseñar primero estas plantas de aquí estas todas estas que tengo por aquí y así ya luego ya no pasamos por aquí ya nos vamos a allá arriba y después ya la parte de atrás así que mirad tengo por aquí un burrito que burritos tengo tengo bastantes plantas esta de aquí está la intemperie y que está ahí colgada y tampoco recibe toda el agua que debería está un pelín estresada aparte que es invierno aquí a ver si ahora acabar el vídeo y la regaré esta es la de falta riego por aquí tengo las colas de moronis que me acabo de dar cuenta que aquí esto no sé qué le ha pasado a este trozo de aquí como si se hubiera abierto el solo no sé que estas se las saqué ¿veis? estos de aquí todos estos rabos son nuevos que salen de ahí hay como una penca que tienen cortados a ver si los podéis ver ¿lo veis? de esa penca salen todos estos rabos y estos de aquí son los que antes llevaba la penca que como no me gustaba como quedan estáticamente quería tenerlos así que empiezan a enraizar ellos y aquí están estos que saqué esos y estos de aquí arriba también pues por aquí tengo unos senecios o curios que es lo que os digo están renombrando esas plantas y ahora creo que les llaman curios a estas que tengo aquí el peregrino este que es así el redondito antes tenían en este madroño que las tengo aquí colgadas cuatro las cuatro variedades que tenía diferentes y me las puse todas en una maceta pero bueno eso ya os lo explicaré en otro vídeo y fue una destroza me las llevé a Castellón y tenía unas plantas preciosas y es de las mayores marezas que he hecho en cuanto a suculentas ponerlos todos juntos en una maceta colgante y no les ha ido nada bien no sé si es porque tenían que competir pero bueno eso ya lo enseñé en otro vídeo y mira por aquí tengo unos aloes este lo he recuperado hace un tiempo que estaba en casa de mis padres estaba todo lleno de cochinilla algo bonosa era todo el lápiz prácticamente blanco y se lo cambié por otro que me regaló un suscriptor bueno un suscriptor no que me regaló un amigo mejor dicho y suscriptor también Miguel que ahora es el que tienen ellos en su terraza que ya os lo enseñaré algún día también esta de aquí es una planta que hace poco le he quitado la maceta porque se estaba cuarteando y pasaba de recoger todos los trocitos y tengo que plantarlas aquí que veis que tengo ahí el agujero ya medio hecho que aparte me lo ha hecho la perra todo este agujero me lo ha hecho Lola a base de de escarbar así que he quitado estas plantitas que tengo aquí alrededor y a ver si os lo enseño si queréis os lo enseñaré como planto estos dos salones aquí y como os decía allí tengo la idea de quitar los rosales y meter los los agaves atenuata bueno aquí tengo reproducciones de la urnium este que os he enseñado antes un carancho de sex angularis que también vamos a hacer un vídeo con esta planta dentro de nada junto a dos caranchos que tengo aquí ahora os enseño aquí tenemos aloes maculatas o saponarias fijaos que bonitos son y que grandes aquí tengo algunos más pequeñitos a ver si se ve el lápiz es que el madroño me tira las bolitas y me lo me lo ensucia todo fijaos aquí yo tengo todo lleno de de aloes y aloes veras también estos de aquí son vera aloes veras aloes maculatas por ahí tengo ágaves en la parte de atrás de la tequilina que os he enseñado también tengo alguna gastería por ahí escondida creo que los ágaves se las están se están comiendo me va a tocar sacarlas es una puntilla cilíndrica que tenía mi abuela en esta maceta y ahí lleva no sé cuántos años y por aquí poca cosa más estos de aquí otro ágave tequilina y este cactus que me dio mi primo que justamente se puso bonito y fijaos aquí se lo ha comido todo un caracol y estos son los otros dos calanchos que os decía el marmorata que le vamos a arreglar que tengo por aquí otra plantita el humilis el sexangularis el humilis y el calanchoe marmorata aquí tengo otro junto a estos pachanois aquí tengo esto que es para reproducir todo esto lo veremos en siguientes vídeos de qué hacer con estas plantas una vez florecidas y mirad estas euforbias ingens son de las primeras que cogí de la basura que me encontré por ahí ya cuando me entré la fiebre de las suculentas todo lo que encontraba por la basura pues le quería dar vida y aquí los tenéis todos fijaos aquí detrás de esta planta fijaos que bonitos están los tengo que separar todos de macetas individual que por aquí tengo más ves que están todos detrás de aquí de este arbolito esto es un galán de noche que es de mis plantas preferidas ahora está un poquito fea en invierno pero cuando florece pues las noches se echa un olor espectacular por eso le llaman ahí galán de noche fijaos todas las ingens y tengo más aparte de aquí en otra ubicación tengo más ingens de estas aquí tenía hace nada una gigantea veis el agujero que hay aquí aquí tenía unas plantas que me he llevado a otra ubicación que ya os enseñaré en el futuro y esas de aquí también más ingens enraizadas aquí de corte estas son las que a base de canela sí que hay más remedios yo también tengo cicatrizantes para árboles naranjos que también va muy bien pero si queréis algo económico muy económico le ponéis canela a los cortes y a mí hasta que no hubiese eso no hubo manera de cicatrizar estos cortes me tocaba recortar porque se me pudrían las raíces os hago un plano desde aquí esto de aquí es una higuera que está ahora sin una sola hoja pero que es muy fructífera da muchos higos para dar y regalar y mirad por aquí también tengo otra onion que estaba en la terraza de mi amigo José y al final lo plantamos aquí y aquí tengo este pedazo de árbol fijaos que bonito es es una pata de elefante que la compré ahora ya tres años o cuatro me encapriché con esta planta la quería para el piso de Castellón pero al final vi que su mejor ubicación por como acaba creciendo es esta y ya se me estaba haciendo grande aquí solo era un cogollito de estos que ahora son tres no se aprecia mucho mi primo siempre me dice que haga un vídeo de esta planta así que mira aquí la tiene y a ver si os hago con la comparativa con imágenes y con algún vídeo que tengo aunque no es de mucha calidad pero para que veáis como estaba antes y como ha crecido esta planta que me parece un espectáculo la verdad pues nada vamos a dejar esta zona para cuando baje y ya iremos de aquí para atrás ahora nos vamos a ir ahí arriba y os enseño las suculentas que tengo pues después de este break que he usado para jugar un poquito con Lola que ahí veis que está ahí bajo ahora que me ve aquí y sigue con ganas de fiesta pues nada continuamos aquí tengo este sedon burrito también fijaos está súper copado no ha crecido aquí esta planta la he trasplantado aquí es que ahora os enseñaré que ahí tengo tengo burritos para burrir miraos que bonita está esta planta hace poco floreció bueno hace poco tampoco hace ya unos meses que todavía era verano pero se me ha pasado volando el tiempo os enseño todos los sedons que tengo por aquí mirad este es una un pachanoi que se me cayó al suelo y al final se lo di también a José un amigo que siempre os comento y lo tiene en su jardín ahora enrizando que por aquí tengo más al final cuando la gente me pide algún pachanoi pues para que lo tengan bonito se lo doy de estos de aquí los arranco de aquí de estos que salen limpios y pulcros estos están un poquito sedientos de estar aquí sin beber mucha agua en invierno pero bueno es una de las plantas que ahora también le daré de beber aprovecharemos el tour para saber quién tiene que beber y quién no tiene que beber aquí tengo un ficus benjamina aquí un palmieri que está sedum palmieri bien estresadito con un rubreo tictum fijaos que maceta más bonita que contraste de colores con el amarillo de la floración mirad eh os voy a hacer un poquito de sombra aquí ahora con el móvil pero bueno voy a intentar hacerlo en diagonal aquí tenemos el graptosedum el graptosedum no perdonad el graptopetalum paraguayense bernalense variedad con un sedum adolfi también que tengo por aquí este sería el paraguayense normal que hemos visto ya una diferenciación en el canal pero bueno aquí lo tenemos otra vez este es el paraguayense normal y este de aquí para que lo veáis ven el pernalense vamos por aquí abajo os enseño aquí esta pedaza de maceta que tengo de burrito que esta la he usado para reproducir y fijaos todo lo que me van cayendo las hojitas todo lo voy tirando por ahí y todo todo va cogiendo al final cuando alguien me pide un burrito pues vengo aquí y le arranco un trozo y ahora aquí tengo todas las plantitas que van cayendo todas las hojitas y fijaos que se me van cayendo por aquí pues las voy tirando y al final van enraizando fijaos aquí que tengo mini burritos aquí tengo también unas un sedum en nariz de borracho un pachipilum estas tres macetas también salieron en un canal hay un canal perdonad en un vídeo del canal las tengo aquí también para que no estén tan estresadas a ver si quiero hacer un poquito más que la están un poquito en recuperación y las tenía demasiado demasiado estresadas estas plantas y por aquí tengo a las madres o parentales también algunas de ellas veis que que colores tiene este sedum pachipilum en comparación con el que os acabo de enseñar aquí abajo fijaos la diferencia de que estén aquí arriba dándoles el sol es que tonalidades más bonitas se parece mucho al sedum una aurora cuando está así salvando las diferencias sedum una aurora que es un sedum que quiero conseguir estoy en ello ese se llama un francesco baldi también con unos colores preciosos bastante estresadito nada que ver como veis con este de aquí abajo fijaos en la diferencia darly shanshan también conocido como darly shanshan aquí graptosedur mendozae no mendozae no perdona que siempre digo mendozae es vera higgins siempre me equivoco esto es un vera higgins una planta muy prolífica también me encanta a mí esta planta fijaos como salió aquí en la punta de la floración un hijito uno varios que el ideal para que crezca bien aquí sería cortarlo los cortaré dentro de poco y los plantaré aquí tengo más rubrautictum con otro francesco baldi esta es una que no parezca es una de las primeras plantas que tuve este rubrautictum en concreto que era de mi abuela aquí tengo otro burrito está un poquito feo este esta planta va aquí a ver si copa bien y por aquí ya tengo pues eso unas pitahaya escogidas de la basura estas que fijaos si han crecido ya tenían solo una sección y esta de aquí por ejemplo tiene cinco ya y cuando la cogí era solo un trocito una maceta que tengo a medio reproducción tengo ahí por algunas paraguayenses una cheveria metálica también pues ahí tengo algunas que no os he enseñado de metálicas ahora las enseño y esta es la zona que tengo aquí con ficus también en recuperación todo esto es en contra de la basura salvo este que lo arranqué del jardín porque no quería que se me hiciera demasiado grande y hace poco lo arranqué con la ayuda de mis padres y perdió casi todas las hojas y ahora está está floreciendo otra vez y bueno os enseño un pachanoel que tengo por aquí escondido este de aquí veis que me va a tocar sacarlo aquí también para que no se tiole hay demasiada vegetación ahora esto está eran bastante palos todos estos estos ficus y ahora ya están floreciendo están sacando demasiada floración hay floración pero no demasiadas hojas y este de aquí a ver si os lo enfoco bien que tengo que pasar entre las hojas lo veis ahí al fondo que está tirando dos brotecitos este es el cactus hermano de los que nos tocó cortar también en el canal que hicimos ahí que cogieron hongo y este que parecía que era el que peor iba fijaos como está destropeado el cactus y aún así tiene fuerza para tirar ahí como podéis ver un par de hijitos bueno habiendo enseñado esto os enseño la metálica y ya nos iremos a la parte de atrás que es donde más más suculentas tengo acumuladas y que ya visteis en un en un vídeo fijaos lo que quería enseñar que no todo esto de aquí que hay por aquí metida son echeverias metálicas de hoja esto de aquí también las tengo que rescatar de esta maceta que las puse ahí porque esta maceta casi no estaba copada con este sedum pero ahora el sedum está creciendo mucho y la echeveria metálica necesita mucho espacio pues nada como ya os decía aquí ya lo tenemos también visto y nos vamos otra vez para allí abajo y os enseño a ver cómo está el tema pues ya estamos para aquí abajo he despejado un poquito esto que lo tenía todo lleno de de trébol para que podáis ver algo esta antorcha plateada que le llaman este cactus no sé si es un cleistocactus exactamente un pachipodium que hace mucho tiempo que lo tengo aquí lo he tenido que reproducir que Lola le dio un golpe a la maceta y se cayó y acabó rompiendo aquí por ahí una maceta que nos lo he enseñado tenía la reproducción y esta planta no es que sea difícil tampoco pero digamos que a mí me cuesta un pelín y estoy empezando a coger el truco y yo la dejo aquí después en verano saca flores en invierno las pierde no sé hasta qué punto es normal me tengo que informar un poquito al respecto pero bueno aquí está la planta la planta sobrevive la tengo que decir con un coloncheo de luciai también fijaos que se lo están comiendo los caracoles y con este el sinopsis pachanoi que le está costando este justamente aquí en medio no sé si no sé por qué pero le está costando crecer le está costando sacar hijos os enseño el resto de pachanois que tengo por aquí estos de aquí sí que le están saliendo fijaos porque también se me lo están comiendo los caracoles pero le están saliendo aquí unos brotecitos veis esas manchas negras que tiene por aquí eso es que los caracoles se lo comen pero bueno por lo menos el lápiz está bien así que no no habrá problema mira que tengo aquí un calancho de vejarensis los vejarensis hay bastantes variedades que les llaman así es que ahora los tengo un poco invadidos pero bueno os podéis hacer una idea de cuál es este este calancho estos crecen mucho a ver si se me hace ha crecido bastante ya desde que tengo plantado aquí a ver si se me hace grande vale me pasa la perra por en medio fijaos este estos de aquí cómo van estos dos estos tres pachanois lo habéis visto en poco tiempo se me han hecho así esos dos que os acabo de enseñar en menos de un año o en un añito se habrán hecho así fijaos ya el tamaño que tiene este cactus es que los he plantado aquí a ver si me va haciendo me va haciendo aquí como un paraván cuando empiezan a tirar todos los hijos y veis aquí tengo este con la botella para que no me toque no me toque la parte de atrás y se rasque este para quien no lo sepa es mi cactus preferido los pachanois los peruvianos también me gustan mucho lo que pasa es que tienen demasiada espina y bueno aquí tenemos el calanchoa de tomentosa iris o jairi creo que es jairi y aquí tenemos otro bejarensis este le llaman flak no sé si red flak no flaks ya van solo flaks calanchoe bejarensis flak que estas manchitas que tienen no sé exactamente que son yo creo que también son de caracol y si no son de caracol serán de sol porque a las de lápices no le están saliendo fijaos la rebursidad que le sale por aquí a la planta esta también se hace como un árbol al final tiene el porte de árbol una planta muy bonita también me encanta esta planta y todo lo que son calanchoes al principio no me gustaban tanto pero ahora es que me enamoran son muy muy bonitas pues eso a ver si me quedo aquí con el tiempo fijaos aquí la perra como me lo llena de tierra pues a ver si con el tiempo se hace aquí una bonita pared de suculentas y aquí esta maceta que veis que en este plato que no hay nada es donde estaba la tres descantia que tenía allí debajo de la cica revoluta que aquí no le estaba yendo muy bien y me ha tocado cambiarla aquí tenía otra que parece esta que sí que se está acostumbrando así que esta tres descantia peluda la voy a dejar aquí de un momento a ver si consigo que funcione una reproducción de calanchoes y marmorata la tengo aquí con estos dos mandalas todos estos mandalas los dos son de diferente origen este me lo regaló Ricardo y esto me lo regaló Pilar así que muchas gracias a los dos el que me regaló Ricardo era más grande este de aquí aunque lo parezca lo tengo hace más tiempo y es bueno me voy a decir que es una planta más grande pero sí que era el porte que cuando me lo dieron era más grande que este y ahora mirad como esta se me ha quedado de pues esta que no he sufrido nada y esta que me ha ido cogiendo perdiendo hoja y pillando cochinilla también un caracol le metió mano y estoy ahí rescatándola me va a tocar cambiarla de maceta para que tire fuerte a ver las siguientes aquí las orejas de Mickey Mouse que tienen un un vídeo también para diferenciarlas fijaos esta es la de espinas amarillas la de espinas blancas tengo por aquí y aquí tengo la rubra que es la de espinas roja las tengo aquí escondidas para que las perras no pues eso no merodeen cerca de ellas y no tenga ningún problema en los ojos que es bastante común que a los animales estas espinas les produzcan ceguera esta de aquí es una ondulata a ver si la podemos enfocar mirad aquí tengo un grusoni de hoja fina porque el resto que tengo todos estos son de los que dicen de hoja plana en el grusoni bueno yo lo llamo normal no sé si es normal o no pero bueno son de hojas diferentes este me lo regalaron en la boda de mi primo Julio ha padecido un poco bastante este cactus lo tenía nada era una bolita así pequeña y fijaos ya como está aquí estoy haciendo sombra y no me doy cuenta y este es el primero que tuve de todos mis mis cactus fue este que compré que ya era una colonia bastante grande como podéis ver este no es un cactus que crezca en 5 ni en 10 años que lo tengo aquí con este esta figurita veis que chula de Ganesa que no me salía el nombre un dios hindú hijo de Shiva y fijaos que maravilla de colonia yo no quiero dar la vuelta por no hacerme sombra pero fijaos que cantidad de hijos tiene vamos a ir con los siguientes que tengo por aquí que son estos dos los compré también el mismo día que eran hermanos los compré una señora en Valencia por poco dinero la verdad que fue un chollo no me costaron ni 40 euros los dos ah mira fijaos que no os lo he enseñado que por aquí tengo que digo que no se me pase aquí tengo la maceta que reprodujimos el día que resplantamos estos brotecitos de de nopal cegador fijaos que están ahí cogiditos algunos más que otros pero ya están cogidos buenas y ahora si seguimos con un sedum clavatum que se lo comieron los caracoles también está aquí escondido a ver si si consigue brotar bien este cotilidón oreja de elefante que plantamos también el día de de las opuntias fijaos que está cogidito ya que tenía mucha raíz este quien viera el vídeo se acordará fijaos que enraizado está por aquí tengo mi queridísima hecheveriacante la tengo que limpiar un poco las hojas blancas secas que tiene abajo que no está en sus mejores condiciones la verdad la he tenido mucho más bonita me va a tocar darle un poquito más de mimo y a ver si crece crece más porque parece que se me ha estancado un poquito por aquí tengo algún cactus aquí estos son más jades en recuperación algún caranchoe european clon estomentosa y aquí tengo a ver es que si no me hago sombra y tengo aquí en medio un cajón bueno este es el los hijos del cotiledona orbiculata que les saqué otro era un apice de una cabeza de otra planta o creo que eran los dos pero bueno son hermanos de esta ahora no me acuerdo bien si eran los apices eran los apices de otra planta que tenía grande los dos creo sí pero bueno aquí tenéis cotiledona orbiculata que grande lo tengo y aquí esto es un poco de todo y tengo a ver que nos haga sombra bueno esta casi que si os hago sombra la veréis mejor ahora está subiendo el sol y le voy a tener que cambiar de ubicación aparte de que le están entrando algún caracol veo por ahí alguna hoja de comida de este calancho de lucia y fantastic bueno no perdonad este no es el fantastic este es el crestado el fantastic lo tiene un amigo mío calancho de lucia y crestado y variegado si lo veis que la los colores amarillentos que tiene no es que esté tostado el sol es que que un poquito también pero bueno calancho de lucia y variegado crestado ahora no me acuerdo si tiene otro nombre especial pero bueno aquí veis está aquí que no sé si es todavía estoy esperando a ver si florece por lo menos para asegurarme y poder enseñarlo no sé si es luciae o trisiflora veis por ahí tengo también algún calancho de crestado o variegado hay mamilarias estas son las hijas de esas mamilarias la gracilis hijas de del monstruo de mamilaria que tiene un amigo también la mamilaria que habréis visto en el canal vamos esa que está tan copada esos son dos cactus que me regalaron la euforbia tigrina que estoy viendo a ver si consigo solucionarle un honguito que tiene a ver si os lo puedo enseñar fijaos que lo tengo un poco lejos esas manchitas marrones que tienen ahí las veis ahí en el lápice eso no no es normal ya llevo un tiempo tratándola y ahora voy a usar uno sistémico a ver si me funciona mejor porque la verdad que me está costando mira aquí tengo más bandejas bueno todo reproducido hay un poquito de hierba que algunas veces las dejo según que ahora os enseñaré también los cactus le voy dejando estos brotecitos verdes de algunas plantitas que parecen silvestres para que le quiten el exceso de humedad ahora que hay demasiada humedad aquí me ni casi pero fijaos aquí tengo un poquito reproducido reproducción de todo una sedeveria phantom alguna onion vera higgins paraguayenses alguna crásula aperforata giant form bueno todo reproducciones ahí eso os quería enseñar también fijaos malas noticias otro cactus este es el hermano de los que ya cortamos igual que el que os he enseñado hoy arriba que tenía dos brotecitos pues el de arriba estaba bien y esta maceta y otros pequeñitos que son también hermanos de estos me va a tocar bueno esta decapitar ya veis decapitar el lápice ver si los troncos se puede salvar o algún trocito alguna sección y antes de que prolifere más el hongo pues eso intentaremos salvarlo igual que el resto que ahora os enseñaré los cactus que cortamos que alguno no tiene buen pronóstico la verdad esto que es un calancho es macro panta creo que se dice no sé un calancho es fijaos esto de aquí que le sale los podéis cortar esto se corta y tenéis un calancho calancho de nuevo los va tirando así en las estacas en el escapo como prefiráis es una de esas plantas que os decía antes injertadas que les cuesta sobrevivir a ese tipo de plantas así injertadas sobre como no tiene no tiene forma de alimentarse más que con el injerto son plantas bastante débiles esto de aquí es un un aloe también de mis primeras suculentas esta era pequeñita como esta de aquí y fijaos que ha crecido todo eso y ha sacado ha empezado a sacar ahora un hijo bueno ya hace un tiempo mirad aquí tengo la colección de de obatas a ver si no me ladran las perras pobres esta que sería variegada por aquí también tengo lo veis esta de aquí que es la gollum variegada esta que es la de hoja fina la gollum le llaman a esta la la hobbit aquí la arborescens que tengo un trocito pequeño solo que una planta que tenía grande se me murió esta que es la tricolor por aquí por aquí tengo un par o tres de una planta que me tocó reproducir que se todo esto era una planta también de gollum variegado y por aquí tengo un pozo un poquito de todo de cosas que voy reproduciendo todos los pachanois algunos jalanchoes aquí este que está bastante moribundo con algún robrutictu aquí algún calancheto mentosa esta es una planta que me regaló mi primo que esta no es suculenta pero huele así tiene un olor muy particular un aroma muy agradable aquí tengo otra también se pone más bonita en verano ahora está sufriendo un poco este color así que tiene así como marrón traslúcido es de eso del frío pero fijaos estos brotecitos que están bien y estos se copan seguida en verano en primavera a ver que llega el buen tiempo y bueno ya os he visto aquí como os digo los jades todos los echinopsis que tengo hay de 4 o 5 variedades diferentes bueno variedades diferentes no orígenes variedades no tengo tantas pero hay algunas fijaos que tienen son de poco pincho otros que tienen un poquito más estos son todos pachanois por ejemplo aquí tengo todos los echinopsis pachanois este de aquí que es diferente que ahora no me acuerdo el nombre es el el peruvianus pero no es echinopsis este es ahora no me sale el nombre pero bueno pero bueno lo veis que este tiene aquí como costilla fina lo ves y lo que son los este que es el peruvianus estos dos son peruvianus pero uno es el chinopsis que es de los que tiene mescalina y de los que se llama san pedro y este de aquí no este es uno que tiene el fruto comestible que es un el cereus peruvianus creo que es directamente si no me equivoco y bueno aquí pues eso os digo aquí tienen los los echinopsis peruvianus estos de aquí con pinchos bueno todos tienen pinchos pero estos los tienen grandes esto de aquí que es otra variedad diferente de pachanois yo creo también porque lo veis que este tiene como menos pinchito muchos menos igual que este que es su hermano a ver si os consigo mostrar por aquí alguno que tengo también de esos estos dos también serían de esos estos dos de aquí lo veis que estos no tienen casi pincho en cambio estos que tienen aquí al lado que si que son pachanois tienen tienen algo más de pincho veis en la areola yo creo que se aprecia pero bueno ya sale un vídeo especial de de chinopsis y de cereus cactus así columnares mira aquí tengo una black hem una mortiopsis veis que chula que negrita está el aloe negro le llaman también este cactus me lo regaló Miguel también Miguel suscriptor del canal amigo de la infancia gran persona y fijaos que era muy pequeñito este cactus cuando me lo dio estaba muy delgadito no sé si este no me quiero equivocar pascana me parece no la verdad que no lo sé creo que sí me dice lo subconsciente que sí y mira que pedazo de pincho es que tiene pedazo de bola sacado ahí arriba el cactus bonito muy bonito espero que os esté gustando el vídeo que ya llevamos un buen rato como tengo que hacer cortes no sé yo exactamente cuánto ya haremos ahora pero aún nos quedan aquí vamos a hacer medio cuaroncito fijaos todo en lo que nos quedan por aquí ahora pues nada seguimos tenemos aquí una onion que yo antes lo tenía identificado como beauty pero creo que es el canariensis aquí otra maceta de reproducción con seduce difforme tengo aquí una huernia tengo aquí una pachiberia crestada pues un poquito de todo aquí una maceta pequeñitas fijaos que bonita es esta que por aquí tengo la madre que creo que esta es un tipo de tomentosa por lo de peluda que os digo que le llaman creo que no consigo identificarla una vez vi el nombre pero hice mal y no me lo apunté y ahora no consigo identificarla aquí tengo unas hecheverias estas son esa es una iris aquí tengo una sedeveria que no sé el nombre pues eso aquí como tengo demasiadas conjunciones os iré diciendo más o menos que si nos paramos por cada maceta nos vamos a volver locos uy perdonad pues mirad aquí tenemos un anacamseros aquí una crásula ¿veis? una perforata aquí tengo un par de es un gotiledón es un blanquito esto de aquí así que es más amarillenta esta ahora no me sale el nombre este tipo de crásula es un no sé si es un adromichus ondulata no sé ahora no me acuerdo aquí voy a tener también las pachiverias hay pachiverias estas son a ver que me salga el nombre pachipituns lo fácil que es y lo que me gustan y no me salían no sé si es el bractiosum yo creo que sí así que como también tengo tantos y acordarse de todos los nombres al final es un poco locura pero fijaos que hace nada aquí ha tenido aún va a abrir un poquito de floración a ver si pillamos alguna abierta que veáis el color ¿o veis? que bonita y aquí ya podríamos coger semillas si están polinizadas y bueno le vamos a dar un poquito vía a esto que si no se nos va a hacer eterno y tampoco quiero aburriros entonces sería la euforbia mamilaris variegada o albina creo que le dicen albina y que me tiene un poco más quedado porque esta planta que creo que está limificando que no es esto de aquí marrón ya me hace sospechar de que a lo mejor es un tipo de hongo y no me gusta nada porque fijaos lo bonita que está la planta y no me gustaría perderla aunque tengo otra otro cotiledón y por aquí pues eso ya tenemos un poquito de todo cactus cactus plumosa una mamilaria podéis ver ahí un senecio blue una puntia monocarpa o macro canta la verdad que no me acuerdo como sea macro canta creo que es hay un tipo de sedeverias aquí tengo blood dragon sedum spiralis red es que le llaman de varias maneras esta esto es un marmorata que tengo parece que está viva esta planta está medio viva lleva dos o tres años que se congeló del frío y está prácticamente igual desde hace dos o tres años esta vera gingis que me ha perdido muchísimas hojas del invierno pero bueno espero que ahora en primavera o verano se ponga otra vez como estaba y a ver que os puedo ir enseñando por aquí que no habéis visto aquí tengo también otro tipo de caranchoe algunos aonium algún cactus que veis ahí en las macetitas pequeñas esas macetitas de reproducción en las que voy poniendo varias cosas tengo crásulas por ahí crásulas escondidas algún adromichus adromiscus como queráis mirad que bonita está la Rufescens Anacamseros Rufescens Sunrise que por aquí tengo también a ver si lo veo por aquí tengo otro aunque parece que es el mismo por como está estresadito pero este es el Anacamseros Rufescens normal el otro está variegado por eso le llaman Sunrise está aquí blanquito que veis es una dublella es la la planta con más pruina que hay es la dublella de Jesse que se llama mirad por aquí tengo una planta que me cuesta muchísimo también aquí en medio esa pequeñita que veis que es una pilarica que he tenido dos o tres plantas y esta es la única que me sobrevive a ver si consigo que se ponga bonita mirad por aquí tengo iris también otra iris fijaos que bonita es esta planta y aquí tengo una crestada pero esta no es una iris esta creo que es la crestación de una bueno ahora me sale el nombre de una Rignoni una Rignoni Topsiturbi creo que es eso de ahí y si no es la crestación de una iris ahora mismo me pilláis y bueno por aquí tengo cosas que ya habéis visto estas son partes de una metálica también de la misma metálica que tenía arriba que os enseñaba esto era el escapo floral fijaos que esta aquí sí que me cogió todos estos son escapos florales que sí que han cogido de metálica esto que parece un Pachipitum es una Echeveria también durante mucho tiempo pensaba que era un Pachipitum igual es no lo sé la verdad yo creo que es una Echeveria aquí reproducciones de Calanchoe Tomentosa Tomentosa Airi esto es una Bonia y esta la Mamilaris la Mamilaria Gracilis miraos que bonita es esta planta tengo muchísimas por ahí otro Peruvianus uy perdonad que se me ha girado la cámara no sé qué he hecho así la pongo recta ahora disculpad y lo que os voy a decir aquí tengo esta esta planta que se me ha ido antes ya la cabeza y me la he saltado que es una mira que aquí otro día dejé un tallito que tengo que replantar que me está dando mucha guerra esta planta porque cogió cochinilla se me puso era una planta enorme y me ha tocado reproducirla por todos lados porque eso no había manera de tratarla y ahora por aquí me suelta algún alguna plantita que está seca el tallo pero bueno como fue el caso de esta así que nada tenemos otra plantita ahora hay que plantar la dejo por aquí que le pegue a la sombra y seguimos mira por aquí otra mamilaria no tengo mucha cantidad de cactus voy aficionando poco a poco pero la verdad es que me gustan mucho sobre todo lo que son mamilarias o o de estas así tan bonitas me gustan mucho los los cereus como os he enseñado y eso os he dicho aquí no sé si os he dicho al final el nombre pero bueno os lo digo ahora es la morgan beauty y mirad fijaos aquí que se ha caído una hoja mirad como viene ella donde sale ahí el hijito de la hoja que no tiene ni raíz la dejaremos aquí también para reproducir y eso aquí tenemos la falcata que es muy parecida atrás la morgan beauty pero tiene así la aleta más como tiburón que le llaman aleta de tiburón a esta planta crasula falcata aquí tenemos otro calanchoe calanchoe vejarensis creo que le dicen a este también como los otros que os he enseñado y nada chicos vamos a hacer un break así el vecino deja de pegar golpecitos y seguimos con el vídeo vale a ver si ahora ya podemos hacer el vídeo del tirón lo que nos queda hasta el final aquí seguimos por aquí donde nos hemos quedado que aquí tengo estos agaboides prolífica estas son de las primeras plantas que tuve estos agaboides también que me los regaló jose y los he reproducido un montón he regalado un montón y he vendido de estas plantas montones estos de aquí no son prolífica estos son agaboides normales que dicen la mayoría de ellos igual uno se me ha cruzado pero unos son prolífica y otros no estos de aquí no son por aquí tengo también las hecheverias que estoy identificando tienen las floraciones así a medio gas por el tema de que es invierno y aquí hace sol entonces como que les falta un poquito para que llegue primavera y aquí ya llegamos a las afterglow que trasplantamos recientemente fijaos que bien están aquí así van tirando raíz poco a poco y los tengo al sol porque como la madre estaba al sol y están acostumbradas así ya las tengo acostumbradas para primavera y un paso que me ahorro mirad otra dutle ya britani con un asmelaco que tenía ahí en reproducción que me va a tocar sacar esa es la afterglow que no visteis en el canal como la planté y me tocó plantarla luego aquí ya os enseño que tengo a las madres que ya las conocéis fijaos que bonita está esta planta cuando le pega el sol con toda la pruina como refleja menudo colores tiene esta de aquí que es una polux Echeveria polux parece una lilacina pero la floración me indicó que era una polux que hay gente que no lo tiene muy claro se parece muchísimo a la lilacina yo lilacina no tengo ninguna me quiero agenciar con una o creo que no tengo ninguna vamos hay veces que igual la tienes ahí en el jardín y no la tienes bien identificada pero en principio esto es una polux o en principio y en final que tiene la floración así en forma de cola de escorpión que dicen y la lilacina tiene en forma de racimo esto aquí que es una Echeveria no sé si era subrígida la tengo identificada todavía pero es muy bonita la tengo que cambiar de maceta para que se haga grande es de hoja dura aquí tengo una agavoides enorme fijaos que cerradita está para que no se le queme el ápice y con el frío que ha estado haciendo pues eso para que no se congele la planta esta no sé si es una albicans alguna variedad de elegans así un poco diferente algún híbrido ahora exactamente no sé cuál es yo diría que es una albicans agavoides lipstick o red tach estos dos estos los estoy identificando no sé si son el mismo o no si son ebonies sirius taurus todavía no lo tengo muy claro como las tengo tan estresadas también fijaos que bonitas son estas Echeverias esta de aquí no sé si es una lipstick también ahora mismo y esta es la sirius hola taurus me parece que será eso una albicans que son diferentes estas sí que son lipstick y estas dos y esta también otra Echeveria sedeveria phantom aquí tengo otra esta sale en un vídeo también esto es hijo de el híbrido entre un paraguayense y una Echeveria elegance aquí tengo otra que parece una fretypes pero creo que no es es otra que se le parece por ahí también tengo una fretypes fijaos esta Echeveria garanculada tiene alguna hay Echeveria raffles o coral red coral esto que son las melaco durante un tiempo pensé que eran cromas pero no son melaco que me compré estas en cuanto las vi me compré las cuatro bien pequeñitas y aquí están mirad que bonitas están que van a florecer que rojas se ven ahora con el sol y aquí hay otra que me pensé me la compré también pensando que era una croma para tenerla diferente pero al final resultó ser una melaco esto es de aquí que son ruinoni san carlos esta también así es como las tengo identificadas yo que estas las ruinoni las zina las pollux son un poquito difíciles es igual que esta de aquí pues eso ahora me lío no sé si esta es la san carlos o es esta o son todas ruinonis la verdad es que me lío un poco con estas esta que tengo sin identificar no sé si será carnicolor o cual será que me ha hecho parecer mucho esta planta no ha estado así tan bonita nunca ni con este tamaño entre floraciones y plagas la he tenido siempre un poquito chunga que diríamos esto aquí que no sé es una pagoda que se llama este tipo de cactus todavía no los conozco muchos este es un regalo fijaos que bonita es esa planta esto también es un regalo de suscriptor Pablo que por ahí la tengo reproducida mirad por aquí tengo los higuitos que le saqué que los saqué más pequeñitos que estos que os he enseñado y fijaos estos como van que lo tengo aquí con rubro tictum con anacamseros y con esta mamilaria que os decía antes que era de mi madre que tiene ahí como alguna manchita que no es muy no es el amogo o roya esta es la que os decía antes también este tipo de sedum tormentosa algún aloíster la crásula morgan beauty que os enseñaba antes pues eso reproducciones de unas cuantas plantas que ya habéis visto y que tengo sedum hay el placipitum compactum esto me lo dio también Vicenta este de aquí que es un sedum adolfi estos amarillos que por ahí tengo otra variedad de sedum adolfi pero la tengo no la tengo aquí y la tengo en reproducción y mirad estas de aquí son todas de maceta hay de maceta estas que tengo en esta maceta son todas de semilla que me las pedí por internet que perdí muchas plantas en esa ocasión incluidas la victoria rechinai el abortia truncata muchas plantas que me gustaban Echeverias Romeo en el temporal Dana las tenía así y directamente se las llevó el agua de la cantidad que llovió y me quedaron pues eso algún pachipitum el joqueri el machucae ya os voy a ir enseñando cuando crezcan esta que me sorprendió que me pensaba que tenía lo que os digo que eran todas super boom que es esta de aquí las semillas que me habían sobrevivido y se ve que no que me sobrevivieron lo veis ahí dos dos coloratas creo que la que pedí era la giant form y esta de aquí que me salió esta la he reproducido por hoja ya pero bueno todas estas son de semilla que por aquí tengo más esto está aquí también esto es el sedum clavatum reproducido de semilla estas plantas pues te hacen estar más orgulloso por eso porque salen de una semillita que plantas tú y y eso es un poquito más les tiene más cariño esta también son echeverias ahora me acuerdo exactamente cuál es la que era la unguiculata me parece que es y igual que estos estos pachipitums todos estos también son de semilla fijaos este el tamaño que tiene ya que ha tenido no sé ha ido mejor la verdad que estas macetas no han sido las apropiadas demasiado grandes he cometido bastantes errores a la hora de hacer pues los trasplantes están demasiado pequeñas o lo que os digo perdí muchas por sacarlas al exterior y se las llevó el temporal en fin de todo se aprende pero por lo menos me han sobrevivido pues eso todas estas macetas que veis ahí todo de semilla y por aquí pues eso todo esta también es una agaboides que tengo que identificar fijaos que tonalidad tiene me la tengo que no sé si será esta es la taurus lo que os decía antes tengo que identificar esos agaboides aquí la crásula que bonita es que ahí arriba la tenía variegada un bernalense y estas de aquí que son ahora no me sabrán el nombre con lo que me gustan aquí tenéis una pulidonis una red line red line no perdona pink line esta hecheveria que también tenemos identificada en el canal que saqué otras que ahora no sé dónde están otras hecheverias y que rabia me da ahora no me acuerdo de esta mira que la tengo identificada y que me sé el nombre de memoria pero ahora no me sale el nombre como puede ser mirad esta también saldrá dentro de la alunzor así que tendréis que esperar para verla y saber su nombre esta hecheveria que es igual que la que enseñaba antes en principio que creía que esto era pachiveria pero se ve que esto es una hecheveria no sé cuál es el nombre ahora pero es una hecheveria no sé si estoy equivocado que alguien me lo diga aquí tengo más esta no sé si es la fabiola una hecheveria fabiola o algún tipo de porpusorum la white y aquí pues eso es que voy reproduciendo reproducciones de imbricata que tengo ahí una imbricata disculpad que se me ha girado otra vez el móvil mirad de esta imbricata que ahora parece que está un poquito destrozada pero tenía rosetas enormes estilo esta de aquí y muchas que he ido regalando pues eso aquí ya esto reproducción algunas plantas que tengo en tratamiento por hongo aquí en la punta aquí ya son toda la mayoría de suquilientas que habéis visto esta no por ejemplo que es una hecheveria dark dark daver dark baiter le llaman dark baiter pues eso dark baiter que tiene otro nombre científico es dark no sé qué pero no me acuerdo que por aquí tengo una crestación que no os he enseñado esa hecheveria ha salido de aquí esa hecheveria sale igual que esta de aquí que está este hijito aquí que no está crestado que tengo que sacar y se me hizo pues esa planta o este de aquí y fijaos que el resto es todo crestación pues de ahí salió esa planta que aquí tengo otra vez estas dos plantitas han salido de ahí de esa cresta y bueno vamos a acelerar un poquito ya para lo que nos queda a fijar aquí todos son plantas como os digo esta es parte de de la que tuve que recuperar la cresula morgan beauty esta también que igual que antes os decía no sé si es la fabiola que tengo por aquí varias de estas si son por pusor muy white o fabiolas es que tengo aquí más tengo esta y esta de aquí y eso estos son dos plantas que yo les voy tirando jabón potásico que alguna va teniendo plaga le resurge por ahí alguna plaguita esta black prince esta que no tengo identificada también que cogió por ahí un bichejo a estas también les pasó estas sí que son por pusorum pero fijaos que ya vienen por ahí no hay mal que por bien no venga como siempre digo fijaos ahí que vienen ya o sea que lo veis bien está un poco al revés ¿veis? ya vienen ahí los hijitos y ahí se ve un pelín de plaga ¿lo veis? es un blanco pues así estamos con el jabón potásico esta sección que os enseñaré un día como lo hago la sección del jabón potásico aquí tenéis plantas que tengo que recuperar esta no esta está bien la perle bon aquí tenemos una cubic frost un poquito afectada otra gaboides que también estamos tratando como al hijito o a esta hecheveria aquí tengo otra cubic frost menos mal que la he conseguido reproducir esta planta es lo que me encanta y tenía aquí se le ha hecho crestación ¿veis? y tenía la he dejado la crestación para que crezca un poquito más y luego se la quitaré a ver si consigo salvar la punta la rain drops que siempre se me pone fea en invierno después en primavera y en verano está preciosa pero no le va muy bien estar aquí en invierno no le gusta mucho la humedad aquí tenemos una sabiana no una sabiana no esto es una neon breakers ¿veis? por aquí tengo otra que ahora os enseñaré fijaos esta que no me había no había visto que está toda llena de pulgón ¿lo veis? pues esto lo mejor que podéis hacer es cortarlo directamente y así la planta ni gasta energía ni se llena de pulgón fijaos como estaba esto mejor tirarlo igual le quitamos alguna bractia aunque no tenga mucha probabilidad pero bueno es que estas son muy finas pero podría ser nunca se sabe de esta agaboides que no tengo claro que sea una agaboides o una brown pero a mí me parece una agaboides o un híbrido o algo de eso por aquí le viene un hijito pues aquí también tengo una devotion en reproducción que justamente la pobre está aquí metida con esta finish que estoy tratando tratando también mirad esta planta de aquí como de estas plantas esta maceta es con la que tengo hecha la imagen del canal cuando traeis al canal que veis ahí suculentos días en azul está echada en esta maceta cuando estaba bien copadita y bien estresada y bien bonita y ahora también la tengo aquí poco a poco a ver si la acostumbro otra vez va pillando tonalidad y si no me tocará pues eso sacar todas las plantas que hay aquí dentro esta es mi primera vera Higgins que siempre está mal esta planta no sé qué pasa con ella pero siempre siempre está así como ya la he conseguido reproducir bastante que todas las macetas que tengo que son de esta pues le voy sacando hijos para poder reproducir a los que están sanos pero no llega nunca a tirar aquí la que os decía fijaos que ayer mismo le estuve tirando y ahora me volverá a tocar a tirarle que esta es de las que más pulgón tiene fijaos como está la planta todos los hijos que tiene aquí abajo están llenos de pulgón esta de aquí justamente la que menos y la pieza está bastante sana también creo que lo podéis ver esta es la Neon Breakers que también estoy en proceso de agenciarme unas muy parecidas que son las aviones y ya lo veréis mirad es que tiene cochinilla y pulgón ¿ves? esta es una cochinilla pues eso entre jabón potásico y a esta le he estado dando con químico porque me lastima mucho esta planta y persiste demasiado la plaga así que pues eso he optado por ser un poquito más más agresivo no es lo que mejor le va que le tire químico a las plantas tampoco me gusta que vaya ya químico aquí en el jardín pero a veces es preciso si no eso con jabón potásico como os decía tierra de diatomeas también lo que pasa es que ahora la tengo perdida por el garaje no sé dónde está me tocará comprarme sin un bote y tirarle por ahí tierra tierra blanquita de esa y mirad ya se enseñó la última de esta sección de este lado y ya nos vamos al otro lado esta es una por tulacaria afra que rescaté también del jardín de mi colega Sergio el chino que fijaos la tengo ahí que parece un bonsai que ni cabe en una maceta enorme de grande que eras pero la tenía solo para que enraizara bien y ahora me tocará pues eso sacarla de ahí perdonad a ver que enfoque bien la tengo ahí apoyada con la con la cama elástica de mis sobrinos porque es que si no se me cae del aire la maceta se me ha caído ya 5 o 6 veces y nada vamos ya con este lado hoy vamos a empezar por aquí y acabaremos por allí por las bandejas de reproducción que tengo mirad aquí tengo también hechos todos de semilla todas estas plantitas que le llaman sangre de dragón que ahora no me saldrá el nombre técnico vaya por dios la hechevería de antes plantas que conozco perfectamente y se me va la cabeza pues esto todo esto ha salido de semilla menos alguna que me ha regalado un suscriptor que las hizo también Ricardo de semilla casualmente y encima del mismo árbol vivimos los dos cerca y los dos reprodujimos la misma planta en la misma época pues fijaos aquí cómo está está es que no me sale el nombre qué rabia pero bueno le llaman el apodo de sangre de dragón es una planta africana que se hace enorme muy bonita aquí tengo las abortias en reproducción las abortiopsis la cebra la tenuata y la coperi creo que le dicen la tenuata y la fasciata perdonad esta sería la tenuata la que es forma cebra y esta de aquí sería la fasciata fijaos está demasiado estrestada y tiene un color demasiado oscuro del frío que hace aquí aquí tengo más esta sería otra variedad y estas son hecheverias también que tengo que respantar la elegans que no cabe aquí esta que no sé exactamente si es una especie de mínima o es una fugi no sé qué como le llaman esta tampoco tengo claro que sea una lola no sé qué es una iris también que tengo que rescatar aquí más elegans eso a ver que cómo están si las limpio fijaos aquí cómo están estos hijos aquí que no pueden ni sobrevivir de apelmazados que están una ramillete y aquí más cosas pues eso he ido reproduciendo una perlebon que trasplantamos que justamente al día siguiente una de las perras le dio un golpe y se cayó la maceta y perdieron todas las hojas a ver si estamos a ver si la conseguimos reproducir vamos a clavar aquí las hojitas y fijaos esta de aquí es la que os decía estas dos macetas las hizo Ricardo al mismo tiempo que yo hice aquellas él hizo estas de aquí y fijaos la importancia de tenerlas cada una en una maceta individual y en macetas más grandes desde un inicio que ellas las trasplante más tarde esta lleva más tiempo aquí y está sola y fijaos la diferencia cómo crece una planta si le das espacio el espacio que necesita se hace enorme de estas he tenido de este tamaño tres más que las he regalado esta de aquí está aquí un poquito quemado pero bueno nada grave aquí tengo más en la unión canariensis que aún persista aquí la floración se han puesto las botas estas abejas durante mucho tiempo estas dos que son ahora os enseño las portuglacarias afras más viejas que tengo más antiguas que eran de mi abuela una de ellas esta es la madre de la otra que tienen son más mayores que yo estas plantas deben tener más de 40 años no sé 40 y pico años fijaos que pedazo de planta que tamaño tiene y aparte el tronco que tiene un tronco enorme la he podado bastante poco esta planta y fijaos que aquí tengo la otra que esta se la regaló mi abuela a mis padres cuando se casaron y al final aquí tenemos las dos en la villa fijaos que banda más bonita el primer recuerdo que tengo de suculentas desde pequeño es esta planta son estas dos plantas verlas y tocarlas ver que tiraban agüita muy curioso ya os enseño que aquí dentro de esta misma baceta tengo todas estas hojitas de 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 un paraguayense en su mayoría de las dos variedades y como las perras pasan mucho por aquí fijaos ellas pasan por aquí y me rompen muchas hojas y hoja que cae como mirad precisamente aquí tengo una hoja que cae hoja que tiro aquí dentro y fijaos y está todo lleno fijaos en diferentes fases pero mirad este que tamaño tiene que ya está cogido aquí se ha cogido la tierra esta de aquí también donde ya muchas se van cogiendo y aprovecho cualquier espacio así poco a poco las voy reproduciendo mirad que aquí también tengo lo que os digo hojitas que las voy metiendo ahí en su propia maceta aquí otras reproducciones este de aquí es el Bernalense y este que ya hemos visto más de una ocasión y que dentro de poco va a salir también para hacer el vídeo de la phantom el paraguayense el paraguayense normal que diríamos pero bueno es una planta que ya os he enseñado bastante aquí tengo reproducciones del mismo un par de agaves diferentes y la izquierda creo que es un es que ahora no me acuerdo pero son los dos variegados aquí todo reproducciones este de sedum lo tenía muy bonito y ahora no me acuerdo el nombre se me ha hecho un poquito así feo lo tengo aquí en medio mirad todo esto es de la lluvia que ha saltado le ha saltado toda la tierra es un regalo de un suscriptor es una colección de jades aunque ya los tenía pues eso me los ha puesto aquí son diferentes también me regalo esta maceta que es el sor de ayer ladromichus coperi que tiene todos esos puntitos así esta estresadita de eso del invierno que siempre los tiene pero están tan marcados por eso la crasula rupestris la tom zoom una rebutia o surco rebutia y aquí mirad tengo otra sanseviera que esta también era de mi abuela algunas de reproducción que tengo en esta maceta y aquí mirad tengo las que hicimos en el vídeo de reproducción donde echeverias y pachiveria que va un poquito a poco aún no se nota que hayan absorbido demasiado la que más se nota es esta de aquí que ya está medio cogiéndose y que está cambiando ya la forma de chupar agua y ya veis que poquito a poco van saliendo y todo esto de aquí que tengo un poquito de pues de todo fijaos la cantidad de bandejas de reproducción que tengo que os enseño así por encima si queréis pero son todo prácticamente reproducciones de cosas que tengo por aquí ¿veis? desde Gratopetalums Adromichus Crassula Party Surprise la pachiveria crestada los Compactums Aloisters Nicotiledones más Crassulas ¿Veis? Algún Sedum por ahí el Staly también ¿Veis? Plantas africanas que tengo también en esta de aquí los Gratopetalums Bernalense que se están descrestando estaban todos crestados y se han ido a crestación por aquí un poquito de todo desde Sedum Burrito alguna metálica estas de aquí son metálicas estas dos fijaos este ya el tamaño que tiene desde pequeña que lleva aquí metida igual que todas estas pues eso Echeverias crestaciones Iris Crassula Capfire aquí que tengo por todos lados la la Beauty la Crassula Morgan Beauty pues eso alguna gavoides hay gavoides perdonad esto es un no sé si es la Purpussor un white la Fabiola todavía estoy por identificar aquí tengo más una Crassula pues eso es una bandeja una Sedeveria esta también era una planta bastante grande y al final solo he conseguido que sobreviva estas dos y eran bastante pequeñitas o sea de una planta grande me sobrevieron las dos las dos puntas más pequeñas los dos apices más pequeños y ya han crecido bastante esto fue una pérdida bastante dolorosa pero bueno por lo menos ha sobrevivido esto y veis aquí tenéis pues el resto más más plantitas más Echeverias alguna crestación esto de aquí que son más Adromichus el Crestatus este de aquí que es el Albino pues eso algunas Cubic Zost de la planta que como os decía que había reproducido están por aquí que algunas se han empezado a crestar alguna Rasteria que tengo aquí el Sedum este fijaos esto también es de una planta que se me murió y lo único que me queda de toda la planta de la Crásula es esto de aquí de una planta que tenía que era una bastante mata bastante grande y vamos a la siguiente sección ya que son que ya os habéis visto también la gente que es seguidora del canal todas estas Abortias que ya las tengo sin identificadas todavía no voy a decir el nombre no me puedo decir alguno estilo esta seguro las Retusas que son estas dos las otras son Zimbiformis en su mayoría pero bueno no os voy a decir el nombre ahora de cada una de ellas porque tienen sus matices os las enseño así un poquito para que las veáis que están a punto de florecer ahora todas que después del trasplante y aún así fijaos que aquí me ha vuelto a saltar un poco la tierra de la ubicación del agua de la ubicación de la maceta el agua hace que salte aquí fijaos toda la tierra como se me pone ahí por los alrededores pues alguna eso ha sufrido un pelín estilo esta no le ha venido demasiado bien el frío y el cambio veis que está un poquito ahí como estresada y aquí estas de aquí también esta está mejor veis igual que estas de aquí se ha cogido ya bastante tiene alguna pues eso alguna hoja que la va perdiendo que es normal pero está ya bastante compacta bastante cogida desde que la plantamos que se veía bastante endeble y esta de todas que sería de mis favoritas que también me ha pillado un poquito pues eso entre el frío el estrés y tal fijaos que aquí que la he dado por alguna zona que sube demasiado el sol y me he descuidado la se ha quemado un pelín pero bueno nada grave esta creo que es la que quiere un suscriptor del canal que me dijo otro día Jordi ella me dirá a ver si le saco un hijito de por aquí que es bastante complicado es que es demasiado compacta ya veremos si tocará esperar y aquí ya que vamos a acabar tenemos estas dos bandejas con algunas echeverias también por ahí como podéis ver alguna bortia un calanchoes fijaos este calancho de aquí como sale ah mira la echeveria justamente esta de aquí que sale echeveria humilis uy aquí era la echeveria negra antes que no me salía el nombre de reproducción de semilla mira esta de aquí también que tengo aquí algunas melacos pequeñitas esta también es otra por tu la cara y la fraquera de mi abuela pero más pequeñita que se la quiero regalar a mi hermana que me la pidió hace poco y aquí ya tenemos la última bandeja chicos que esta también la habéis visto en el canal como hemos hecho esta bandeja el día de estas son las las perles bon que tenemos aquí enraizando fijaos ya que están bastante cogidas y aquí es en invierno se hace un poco complicado reproducir por hoja pero yo creo que algunas pegarán estas no ya están así con pudrición pues las tiráis pero alguna llegará a tirar raíz pues eso que nos llevaremos igual que estos caranchos que pusimos y estas carasulas a ver si hay suerte pues nada chicos ahora justamente he pasado un avión espero que lo estéis uy que me ha dado un golpe espero que lo hayáis escuchado y que os haya gustado todo el vídeo se ha hecho un poco largo lo sé pero bueno si habéis llegado hasta aquí hasta darme el golpe en la cabeza pues os lo agradezco y nada nos vemos en siguientes vídeos que estoy seco voy a necesitar beber agua que no puedo ni hablar ya he hecho todo el vídeo del tirón pues nada familia me despido aquí de Benicassin un saludo y un saludo y un saludo